bienvenido a un nuevo vídeo gente estamos acá con el laco ahí está el ale y lalo el ale y lalo la lona bueno como ya le mencioné que la lo iba es venir a desarmar el trator porque le faltaban las herramientas no hay otra de las patas y todo eso ahí está el trator partido al medio y ese eje que está ahí es el que estaba perro va a salir y ahora bueno ya está repuesto todo y este era el que estaba engranado y lalo me da las herramientas miren cómo estaba engranado ahí y bueno salió salió los golpes lo sacaron lo agarró el ale con el martillo de rabia y lo sacó y ahí adentro o sea adentro de este eje llevo unos torrenton que son unos videitos y redondos llevados y eso hace en el gire el engranaje que va dentro a ver no se ve de acá lleva este engranaje que le voy a mostrar acá a ver dónde está el castau el eje entra acá y después tenía roto también el tractor acá arriba lleva un freno una cintita de freno mira acá está la chapita cortada que hace frenar la toma de fuerza que es la toma de fuerza es el acople que se le coloca para usar las tolvas o descargar las tolvas cuando andamos cosechando pero bueno por suerte dentro todo no fue algo tan grave como les mencioné en el vídeo anterior eso que se había roto ahí ese eje se suele romper se suele romper ya lo hemos cambiado varias veces en los tractores y una de las cosas que te das cuenta fácil cuando se rompe es que vas en la calle y sentí que el trator se busca frenar así de golpe o pega unos tirones es porque esto se empieza a engranar digamos se rompen esos torrenton que lleva adentro y ahí se empieza a clavar y bueno ahí genera tipo una fricción y una vez en un tractor se nos rompió sembrando y que hace eso ahí si sembrando en una menor velocidad en vez de pegar el tirón lo que hacía era directamente parar el trator no se lo podía mover y Richard acá está con la máquina en marcha y Richard está en marcha está en marcha llegaron las respuestas y que ya Richard armó y ahora que te falta lavarla lavarla y ya está lista para en acción y armarla ah las arandas y esas cosas te lavarla va primero si pero le va a pegar un bombazo si le engrasamos por lleno no será mejor engrasarla menos todavía ¿cuántas horas? si quieres ahí si quieres cada día una vez y cuántas horas? 90 y 50 40 capaz que digo cuántas horas le pegabas ¿cuántas horas? 100 ya ahí Lalo está armando todo miren gente este filtro o sea un filtro de malla es filtro lavable este filtro va acá adentro cuando llega un momento ya no no pasaba más mugre y por eso se ponía la dirección pesada al ponerse pesada era obvio que había un problema se le cambió la bomba todo y por eso después seguía la mugre y y y evidentemente había otro problema pero ese filtro para lavarlo tenés que sacar toda la tapa atrás del diferencial en los otros aquali más nuevos este 2003 los otros más nuevos tenían un el filtro estaba afuera entonces era distinto lo podías limpiar más seguido y todo en este para limpiarlo tenés que hacer un desarmadero bastante interesante hay que sacar toda esta tapa que no es liviana y este sería el el mando para el cardan de la de toma de fuerza que es la toma de fuerza eso que está ahí lo bueno que se arranca con todo revisado y bueno acá se cambian los rodamientos también ya por una cuestión de desarme más vale se pone todo nuevo así que nada la idea es tratar de que no se rompa y cuando lo vendamos Lalo el trator va a estar reparado por lo menos por lo menos no le vamos a decir no hay que gastarle nada que está todo gastado y y ah ahora lo voy a armar i el disco el alo para qué son el freno de la mano ah ah i ¿Y Lalo va a andar o no calentándolo? Vos no le tenés fea la pistola, pero ella calienta. Y dale vuelta con las manos. Ya todo me lo enseñó un mecánico. Se ve que no le gustaba el martizo. Ahora sí, ya entró el bolichero. Falta meter la cubeta nomás en su posición. Y ya queda. Y la pistola a calor ahora, una vez que se enfría el viento, ahí la paramos. Ah, y así el sistema no es que hay que apagar la entrada. Eh, no. O sea, tiene que dejar soplando en frío. Ahí tiene que calzarlo atrás todavía. Miren gente, ahí limpié el tractor. Eh, le pasé el trapo solamente nomás porque tenía tierra. Eh, un vagón lavadito bien superficial nomás. Eh, nada, todavía estoy esperando que vengan a polarizar los tractores. No sé qué es lo que está pasando. Nadie quiere venir a polarizar los tractores. Ojalá ahí sean estos días porque... El otro día que se podía, que iba a venir el loco, eh... Suspendí porque salió, salimos a sembrar. Le dije, bueno, cuando llegó organizamos. Le avisé, hoy es viernes, le avisé el miércoles. El lunes, digo. Que iban a estar los tractores acá por la lluvia. Y hasta ahora no ha venido. Así que nada, tenemos la suerte. No sé qué es lo que pasa con la gente. Le dicen que sí, que sí, después no viene. Pero bueno. Ya va a venir alguien. Y por este sector lo tenemos a Richard por un lado. Ricardo César Michel. Va a servirlo. Y el señor Mauro Garay acá, que está en meta chave también. Que ya tiene el trator unido, Val. Ya está en todo proceso armado. Va bien tan popa esto. ¿No, Lalo? Sí. Bueno gente, ¿se acuerdan que en uno de mis videos estábamos acá en el acoplar a mi tío? Habíamos cambiado los bujes de abajo porque son más chicos las botellas de los pistones, de los cilindros. Y bueno, al mover ahí no nos coincidía acá. Así que lo llevó a un taller e hizo correr la plancha esta. Y hizo hacer unos bujes porque también los agujeros de los pistones eran más grandes que los pernos. Y bueno, ahora sí ya. Y acá en el medio pone el cilindro el cilindro más sano que tenía. El original, digamos, del acoplado. Ya que el costo de los cilindros son bastante elevados. Y bueno, el otro día la armamos y resulta que perdí aceite y resulta que nos había quedado una goma que lleva acá en la tuerca sin... se había perdido. Así que ahora la trajo y queda eso, armar solamente. Pero ya... El otro día lo probamos, bajaba, subía todo. Pero bueno, perdí aceite ese. Así que ahora ya nos queda armar el del medio armado y ya estaría. Obviamente está asegurado. Por eso andábamos ahí abajo recién. Ahí le cambiamos el cable ese. ¿Qué función cumple ese cable? Tiene una válvula que hace que cuando se levanta del todo corte el hidráulico. Así no le sigue mandando hidráulico al... al equipo. Pero ahí ya está bajando y parece que... que baja de 10. Y es muy importante y también teníamos que revisar bien que cuando se apoya en el chasis se apoye... los pistones queden un tantito abiertos. Porque si no hacen tope sobre los pistones y hacen mucha fuerza. Ahí estábamos probando de vuelta. recién estábamos regulando el cable y ahí lo deja cortar. Va a andar ahí. Ya cuando la valvulita esa tira un cachito ya deja cortar... hace cortar el hidráulico para que no levante tanto. Aparte, si lo levanta mucho capaz de volcar el acoplado. Pero ahora quedó... quedó en función de vuelta. Pobre Coplau tuvo un tiempo parado. Pero bueno, los pistones primero no tenían más arreglo y hasta que mi tío pudo comprar los cilindros pasó mucho tiempo. ya está la etapa final acá. Estamos esperando que llegue al nivel de aceite hidráulico y... y allá está Richard y Lalo están armando el cardan de mando de los dobles de tracción. Y después queda... ¡Listo, dale! Bueno... ¡Chato, Philly! Ahí está al lado tu mano. Aparentemente está quedando todo de 10. ¡Richard! ¿Cómo quedó la dirección? Un poquito ¿Un poquito? Sí, ahora vamos a la presentación pero hoy se está alineando y capaz de que hasta que se... se furga el circuito. Pero está nada que ver ahora responde la otra vez pero hoy cuando subí estaba duro. ¿Ah? Pero porque estaba vacío tuvo. Sí, claro no vamos bueno. ¿Nadie falta mañana cambiar el extremito? Le puse un poco que no le da la copa de la barba baja. Ah, está bien. Quedó la... ¿Eh? Ahora ¿para qué lo vamos a vender si está a 0 kilómetros como cuando le bajan los kilómetros en auto? Una hermosa lluvia bueno, alumbró el sol un hermoso día va a ser hoy y bueno estamos teniendo unos problemas con los resortes acá se me cortan los resortes de la sombradora de presión esto es de presión pero ¿por qué? Miren para mí esto es una falla de fábrica de la fábrica de resortes o algo de eso de esa manera que se estiran y para mí ese es el problema por el cual se corta mi papá trajo resortes nuevos pero son no son originales son alternativos y son recontra duro al ser muy duro no llegan acá y si llegan van a ser mucha más presión que el resorte original de la máquina entonces ahora queremos hacer un adaptador acá o algo chiquitito para que para poder usar ese resort porque compró 10 y la verdad que no son nada baratos para no poderlo ocupar digamos así que bueno vamos a ver yo le decía a Richard ahora de hacer una planchuela cortita acá como un adaptador y el resorte engancharlo más atrás así que vamos a ver y recién trapeé la máquina porque estaba toda llena de polvadera pegada con la lluvia por más que sea una sembradora nueva siempre hay cosas para hacerle si queremos que aguante toda la vida la máquina va a tener que estar guardada en el galpón ya la máquina tiene casi 4000 hectáreas y y nada hay que hacerle varias cosas o sea mantenimiento general nada grave lo de los resortes en la otra agrometal que teníamos también se rompían se van gastando la máquina va sufriendo un desgaste por ejemplo no sé todo esto lleva bolilleros y llega un momento que te toca en el campo a veces cambiar bolilleros por suerte hasta ahora no se ha roto ninguno pero yo creo que no sé si esta campaña pero ya la próxima van a empezar a aparecer algunos bolilleros rotos pero bueno se le va haciendo lo más que se puede y la idea siempre como yo les comento a ustedes tener las cosas en óptimas condiciones para poder salir al campo bien a trabajar y no tener problemas ahí el Ale recién salió en el Laco Ali a probarlo para ver si está todo en condiciones o sea recuerden que lo tuvimos armando lo tuvieron armando ya va el Laco y bueno vamos a parar este que lo dejamos acá ahí ha quedado con el estereo prendido y va a quedar sin batería así que lo dejamos un rato en marcha para que cargue la batería pero bueno como yo siempre les comento si vemos por ahí una pérdida de aceite o algo se trata de reparar para no salir al campo y después tener un problema capaz no grave pero que haga perder tiempo y bueno a veces por por tener algo como unas pérdidas o cosas así e ir aguantando se rompen en el campo y a veces terminan siendo cosas graves pero como siempre les digo el mantenimiento es hacerlo en el galpón al campo hay que ir a trabajar nomás bueno ahí miren probamos el el resorte con las extensiones esas que le hicimos ahí con Richard yo estimo que va a andar el resorte hace mucha presión pero el otro también hace presión bastante o sea el otro es más fino y este al ser un poquito más corto también así que lo vamos a probar con eso por lo menos unos cuerpos a ver que resultado y bueno iba a guardar el camión ahora y me quedé peludeando acá de aquel lado piso barro y como no tiene trago diferencial me quedé así que bueno vamos a ver si el laco está en condiciones para asinchar les ramos los cachazos una vez que se prenda el camión ya se va a andar con eso gente ya hoy día sábado de llovió así que hay barro alumbró el sol lindo día hermoso día y miren estoy acá con la lancha voy a ir a pescar de nuevo no les prometo ese video como la otra vez que no le hice al final porque habíamos sacado nada pero nada gente gracias por hacerme el aguante les comenté que iba a la fábrica de Massey Ferguson pero pudimos grabar recontra mil poco fuimos con Mauro Franco que varios lo conocen empezamos a grabar pero resulta que por políticas de la fábrica no nos dejan mostrar todas las cosas así que tal vez pueda en algún video publicarle algunas imágenes solamente de la fábrica como para que vean pero tenemos que ver a ver qué es lo que nos dejan subir y qué no así que nada gente espero que me entiendan y nada gracias por el aguante y nos vemos en un próximo video no olviden de su me gusta y compartirlos y suscribirse al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.